pero yo no puedo saber si hay o no hay aquí me pongo igual putísimo loco imagino que sí, ¿no? no, 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 no no, no, no no, 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 no vale pero en general voy a ir quitando todo esto en un principio oh, diamante no, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Qué pasa? 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 Vamos a empezar a hacer células Claro, porque yo puedo hacer Un sistema de Células de energía Lo primero es que me ha drenado el hijo de potes Bueno, me da igual A ver, hasta aquí todavía no puedo hacer... Bueno, en verdad sí que lo podría hacer, pero no lo vamos a hacer todavía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya está. ¿Qué pasa? Ah, vale Entonces sí, sí, sí Sí que depende más de lo que parecía Claro, yo puedo Exacto Entonces yo hago otra energy Hago otra energy de esta Necesito dos Así que voy a hacer dos Vamos Y a tomar por culo Porque ahora tengo Energía infinita aquí Al menos por ahora No 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 ¿Qué es lo que está pasando? vale vale vale, entonces no cargará por la noche pero como yo tuermo todas las noches nos da un poco igual vamos a seguir vale vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!